La gente cree en las estadísticas, fue la pregunta que nos hicimos en un INDEC que ha sido vapuleado durante años en la gestión anterior. Ahora, con nuevas autoridades, se dieron a conocer los últimos indicadores y la pregunta es si la gente cree o no, o lo sienten, en su propio bolsillo. ¿Crees en los números del INDEC? No, 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 no. No, en realidad no. Ahora sí. No, qué voy a creer, en los reyemados, lo mismo, es exactamente igual. Y por lo que dice lo que es la televisión, supuestamente es todo cierto. La gente obviamente que no cree en nada, porque en los últimos años nos han mentido siempre, sea quien sea, en los que hay gobierno de turno. Pero bueno, a lo que es el pueblo no le queda otra que creer. No creo porque, no sé yo, te dan unos números y cuando vos vas al supermercado es otra cosa. Entonces no creo. No, no, negativo, jamás. No, 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 por favor. ¿Por qué no? Porque se ha jugado tanto con eso que no. Y ahora pareciera que sí. Pareciera que es un poco creíble, más que los números que había antes, por lo menos aparentemente está, se ha mejorado, sí. ¿En el bolsillo no se nota? No, al contrario, si ahora vas a comprar un bolsito de esto nomás nos salió dos mil pesos. Y antes vos con dos mil pesos traías un carro. ¿Y qué traes? Nada. Y ahora no traes nada. Son mucho más arriba de los números que te dan ellos, el gobierno. Porque siempre fueron mentiras, nada más por eso. Siempre te llevan con cuento y cuento, nada más. ¿Crees que hay un repunte de la economía? Esperemos que sí. O sea, quiero creer que sí. Y no, no se ve, no se ve. No se ve nada todavía. Es todo negativo. Y medio, más o menos, no creo que sea tan... Pero bueno, pongámosle un granito de esperanza. Según para quién, para ellos sí. Para los pobres no. Yo trabajo en la fruta, mirá, con eso te digo todo. Trabajo tres días por semana o dos días por semana. Entonces estamos mal. ¡Gracias!